Es doloroso decirlo esta situación porque necesitamos que el gobierno realmente busque todo a sus alcances lo que tiene que hacer para reducir el impacto de la violencia que estamos padeciendo en Colombia. El tema de la guerra no es bueno, el Estado hizo un acuerdo de paz, pero no ha sido como se quería el país. Nosotros, la Comunidad Unión Choco, con anticipación habíamos escuchado que la AGC Autodefensa Gajitanista de Colombia estaba en la jurisdicción de Bajo Baudo Pizarro, especialmente en la Comunidad de Santa Rosa de Ijuá. En ese instante ya estábamos alerta, pero no sabíamos en qué momento llegaban porque directamente dijeron que venían a nuestra zona, eso nosotros escuchamos en primera instancia. Entonces el día 19 de septiembre a las 2 de la tarde ellos llegaron, en primera instancia llegaron 100 hombres armados fuertemente y realmente para la Comunidad en general era la primera experiencia de recibir a los Autodefensas Gajitanistas de Colombia. Nosotros desde ese momento entramos en el cese de temas de educación, dejamos de dictar clases, a los autodes, las comunidades empezaron de no irse a sus trabajos cotidianos. Igualmente cuando empezaron ellos nos prohibieron salir de la comunidad, ni entrar botes no permitían. A nosotros, a las comunidades indígenas, pues en especial la Comunidad de San Cristóbal, llegó un mensaje diciendo que ya prácticamente que nos salieran desde ahí de la comunidad. Entonces empezamos a salir, eran ya las horas de la tarde, las noches, a las 6 de la tarde empezamos a salir ahí mismo, salimos lo que más podía, los papeles, ¿no? Y los restos pues no alcanzamos a coger porque es cosas de afán. Salimos desde las 6, llegamos a la Comunidad de Puerto Olave, Puerto Olave Indio, llegamos, descargamos todas las personas, de terminar, pues terminamos a las 12 de la noche, llegamos ahí, gracias a Dios que los compañeros nos recibió y amanecemos hasta ahí. La situación se vive en todo el territorio, en el río San Juan y su afluente, confrontaciones armadas que generan desplazamientos, confinamientos, tal es el caso como de San Miguel recientemente, una comunidad que inicialmente fue confinada, fue confinada cuando el desplazamiento de la comunidad de Dipurdú, el 15 de agosto se desplazó a Dipurdú y se confinaron, inmediatamente se confinaron lo que es Isla de Cruz, se confinó San Miguel y se confinó la Unión y una parte de la Unión también salió del territorio. A renglón seguido, el 7 de septiembre se desplaza la comunidad de Isla de Cruz, comunidad que venía confinada se desplazó a la comunidad de Dipurdú y el día 14 de septiembre se desplaza San Miguel. Entonces se está viendo una situación de confinamiento y a renglón seguido desplazamiento. Hay una situación de atención humanitaria que no se ha visto reflejada en el territorio, por cuanto el confinamiento, las entidades hacen las visitas de verificación, de pronto dan una ración alimentaria y ya queda allí. Todos sabemos lo difícil, lo duro que es uno salir de su casa. La casa de uno puede ser muy humilde, pero ahí es donde uno se siente bien. Nosotros estuvimos desplazados, muchas personas sí fueron allá a la sede de Acaistán, otros estuvieron en casa de familiares, de conocidos y yo fui una que le pregunté al alcalde que qué garantía teníamos al venir acá. Y el alcalde nos dijo que el que se venía, se venía bajo su responsabilidad, que en el momento ellos no podían hacer mucho por nosotros, que iban a mandar el ejército y todo lo demás. Cuando se dio el retorno de la comunidad de Dipurdú, el 18 de agosto, la gente retornó sin garantía. Creyeron que con la sola presencia del ejército era garantía para estar en el territorio, pero no fue así. Ese día, esa misma tarde, un civil resultó afectado, accidentado en una mina antipersonal. Naturalmente, la gente vive de la pesca, de la ganadería, de actividades que son exclusivamente del campo y hoy no pueden salir a realizarla. Uno, porque es posible que se consigan con un actor armado o, en efecto, queden en medio de fuego cruzado de un enfrentamiento, tal y como ocurrió en los bombardeos recientemente en la comunidad de Corriente Palo, donde manifiestan que además fue abatido un miembro, un alto mando de un grupo armado al margen de la ley, que se vieron dos personas afectadas, que se encontraban en labores de cacería, que entre otras cosas las daban como desaparecidos. Entonces, la gente tiene miedo de eso. No, 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 no de la mañana, cuando el avión casi lo estuvo en el rancho, entonces lo dice el señor que bajemos los que se metieron, yo andaba con la niña, y ahí los tiramos al piso y lo vimos para acá, para el borde de río, y ese pase de avioneta, pase de avioneta, cuando voy para allá, de arriba y voy para allá para arriba, cuando oímos como una bomba. Yo ese día tenía programado, salí a arreglar unos motores a un taller al corregimiento de Copomá, entonces yo puse la alarma a las 4 y 6 minutos, y ni siquiera la alarma, me timbró el teléfono y me levanté desesperado con el ruido de la avioneta, entonces yo tenía luz solar, e intentaba prender la luz solar y no tenía la potencia de prenderla, porque la aviación totalmente muy bajita, un ruido muy despamparante, entonces ya cuando ya eran las 5 de la mañana, yo dije, no pues si no ha caído la bomba aquí, pues no va a caer, voy a prender mi bombillo, entonces prendí todas las luces como para reflejar más la casa, para que se mirara, y organicé, y salí a mi destino, y entonces ya habían explotado la bomba, cuando yo me levanté ya habían explotado la bomba, y ya hicieron falta las dos personas, entonces ya hicimos gente al corregimiento de Copomá, y todo eso, y ya los organizamos, y salí a una comisión a buscarlos, y ahí es donde ellos ya tenían retenes arriba, donde bombardeo, tenían retenes abajo, o sea, todo lo tenían taponeado. Como a los 5 días de no sucedió el caso, llegaron y lo enviaron porque una amiga de nosotros estaba trabajando por allá, y cuando me dice camisón, porque a mí me dicen camisón, vea el noticiero, ya, entonces le digo yo, como así, que pasó, que no, que vea el noticiero, y si, me escuché el noticiero, cuando ahí mismito la señora me mandó por el celular, me mandó unas fotos, y si, primeramente, yo de una conocí mío porque estaba de primero, dije, pero qué pasa, mío, dónde estás, y este que parece aquí es mío, era un bombardeo que había habido por allá, lo dije yo, pero como si mío no había ido a esa parte, mío se fue, fue con condición que iba a estudiar, ya, y que sí, que había el noticiero, y sí, nosotros vimos el noticiero, ahí mismito tenemos una hija en Palmira, que es mayor de ella, así es que ahí mismito llegué y cogí los datos de acá, y la llamé ahí a mi hija, pasa esto y esto, va allá a Cali, en, que allá de, en una, este, ¿dónde, mija?, en la medicina legal, que allá de que hay un, un pelado que llama de tal manera que parece como que sea el hermano, el hermano suyo, entonces me dijo, mija, papá, yo voy ahí, entonces voy a madrugar, voy ahí a ver si es él, como a las ocho de la mañana, cuando me llama mija, papá, haga los gastos, que sí es mi hermano. Esto es muy duro para una madre, perder un niño de solamente 13 años apenas aprendiendo a vivir la vida, un muchacho muy estudiante, le gustaba su escuela, para qué?, muy ficioso en su escuela, tienen que saber cómo van a hacer sus cosas, y tratar de hacer las cosas bien, no entreguen niños inocentes, y solo le pido a Dios, con todo el que mande y ordena, que estas cosas nunca sucedan más, contra los niños no más, y antes podían ser la paz que le hicieran, no queremos más guerra, antes esto por acá, en este choco era muy sano, y ahora vea por donde uno mete la nariz hay trompezones por cualquier lado, y sin uno saber, pero ya no más guerra, ya no más. Siempre se habla del desplazamiento, pero nosotros preguntamos y los desplazamientos, los confinamientos no existen, qué papel juegan las personas que se quedan en las comunidades haciendo resistencia frente a la problemática que vivimos. Entonces, creeríamos que esa tensión, tanto para los desplazados, para los confinados, para los que retornan, debe de ser una intención integral, inmediata, pero que lleve a la solución de la problemática, no a que nos lleve a asumirnos más en el conflicto, porque las personas que se quedan confinadas están expuestas a ser revictimizadas, porque no sabemos el actor que les permitió a algunas personas desplazarse, qué riesgo o qué acciones en contra de los resistentes que se quedaron pueda tener. Como quien dice, acá hablamos y se hacen las denuncias de una crónica, de una muerte anunciada, y nosotros vemos en estos escenarios, a veces, o en algunos puntos específicos, la presencia del Estado o la presencia del gobierno, cosa que llega tardía, no llega con una respuesta inmediata, clave o suficiente, para atender la problemática que vivimos de confinamiento, desplazamiento y desapariciones. Lo que quiere decir que, a través de estas entidades, se hacen las alertas, pero los responsables no cumplen, no llegan. El gobierno ha creído que llegar a los territorios colectivos apartados en la surgición del San Juan, en el departamento del Chocó, en la Closta Pacífica, es la militarización de los territorios. Y nosotros creemos que es una situación que nos pone más en riesgo, teniendo en cuenta que, donde está la fuerza pública, siempre llega el actor armado. No hay, no, yo no veo, no hay garantía de los derechos humanos, como aquí, quien nos hacen garantizar que usted va protegido, como líder, de hablar, al enfrentar con esos grupos armados. Cuando llegue a ser contento de que, también me lo desplazó. Si nos hacen conozco, como todos los territorios, hay que permanecer sus hijos. Cuando llegue a ser sanitario, me la hecha y me lo dieron. No, 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 no. No, 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 no. En este momento invito a las instituciones del Estado y del Gobierno Nacional que de de una y otra forma garantice la permanencia de nosotros como desplazados de la Comunidad de Chocó y San Cristóbal. Como que no ha hecho nada el Estado, sigue la misma situación, sigue el mismo desplazamiento y toda esa situación para nosotros la guerra, de punto, para la gente pobre del campo acá como comunidad que estamos pensando organizar. Lo que trae es atraso, inconveniencia, problema, en todo sentido los atraso más que todo. La búsqueda de la paz no tiene límites, no tiene fecha de vencimiento, esa es permanente y latente. Eso mismo nos lleva a que la lucha sea constante, que prevalezca en el tiempo. Música Música Gracias por ver el video.